Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marco de metal piscina rectangular, el bastidor está hecho de tres capas de materiales que son resistentes a la perforación. El bastidor está hecho de fuerte tubo de acero revestido, que no solo es fuerte y estable, pero también de acero inoxidable. El material de PVC, buena dureza, alta resistencia, ninguna salida, no es fácil de daños, y larga vida útil. Regalos de verano adecuados para los niños, diseño ligero y inflable es fácil de llevar, muy adecuado para la colocación de los bebés en piscinas, jacuzzis, lagos, océanos y otros lugares. Parto de la piscina para los nacimientos de la familia. Uso de interés, textura antideslizante superficie, adecuado para los bebés y los niños a jugar, entretener y baño. El desinflado se pueden almacenar de forma compacta, es muy apta para el baño en el camino, incluso adecuado para su uso en la playa. La bañera plegable ahorra espacio, fácil de almacenar y portátil. Es un gran lugar para entretener y relajarse para los niños y toda la familia en verano. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.